Radio TV punto MX Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Man Cave ¿Cómo estás Isam? Salí yo primero ¿Salís tú primero? Ah, mira, ahí estás tú, perfecto ¿Cómo estás Isam? Muy bien, aquí regresando de un fin de semana muy intenso, deportivo, donde Tormentoso, tormentoso, donde fuimos a el Man Cave fue a Dallas, Texas a ver tanto un partido de los Dallas Mavericks ya que empezó la temporada del NBA y evidentemente el juego del domingo por la noche del día de ayer con los águilas de Filadelfia y los vaqueros en un juego crucial y estuvimos en el estadio también Miberris, ¿qué onda? ¿De qué? ¿Con qué quieres empezar? ¿Cómo va la... Mira Vamos a empezar Vamos a ir por el tema del NBA para ir un poquito, fluidito, despacito etcétera, etcétera Primeras impresiones de tu equipo los Bulls, vámonos, vámonos por partes a tener a siete juegos Los veo bien o sea, yo creo que Rose no empezó muy bien pero pues ahí todo el mundo sabe que no tuvo pretemporada, entonces y pues la temporada al final es larga me preocupa un poco de que no siento la misma intensidad defensiva y al final... Pero eso es lógico, ¿no? La verdad es que con tips eso es lo que tenías mucho siendo que el tema ofensivo la verdad es que Chicago se veía un poco limitado con tips y básicamente el cambio que hicieron con Hoiberg era un poco para tener un poco más de balance ofensivo, ¿no? Pues yo creo que para ser más ofensivos, ¿no? que... y dentro de sus victorias se han anotado se han anotado más puntos pero pues también les han anotado más, entonces pues yo creo que es apenas el principio o sea, creo que es uno de los equipos fuertes del del este entonces pues vi también vi Atlanta, vi a Cleveland los que dijimos, ¿no? Detroit, sorpresa Drummond está jugando como si fuera Jaquín Muy, este pues la verdad ese equipo pues nada más habrá que esperar a ver si si aguanten el tiempo, ¿no? Pero pero pues los que decíamos o sea, yo Cleveland, Atlanta, Chicago, Miami no lo vi mal No Entonces, este pues bueno, ahora esperar a que que empiecen a sufrir lesiones los equipos porque pues Claro, todo mundo se lastima Pero tú no, fíjate que yo por ejemplo el juego de Oklahoma contra ese es el contra Chicago que fue cuando Rose finalmente decidió que ya empezó la temporada a jugar Creo que ha sido de los partidos peores entrenados en decisiones en los últimos minutos como que Billy Donovan y Hoiberg a lo mejor en su transición del colegial al NBA Pagando un poco la inexperiencia Sí, sí como que se vio se les vio muy verdes ambos entrenadores Sentí que estaba viendo a Vlad del año pasado ¿A quién? A Vlad de Cleveland Ándale hazte de cuenta de cosas iguales Entonces yo creo que van a transicionar Oklahoma empezó bien y ahorita la segunda semana se cayó ya ya se vio ahora sí yo creo el pasando un poco al tema de la conferencia del oeste ya se vio un poco a lo mejor ese disyuntiva que van a tener en Oklahoma entre quién va a manejar la bola si Durant y Westbrook ese siempre ha sido un problema pero como que yo creo que va a ser el reto final de Donovan a ver cómo puede él hacer un un equipo un poco más donde a todo mundo lo tengas contento porque Westbrook necesita la bola y Durant también la necesita y los demás bueno las otras piezas que tienen ahí pues también van a tener que también sufrir un poco de cambios completamente pero al final te das cuenta que pues hay talento de un equipo completamente de playoff no o sea así como así como después vimos Dallas Nuevo Orleans que pues también sentimos que bueno por lo menos yo sentí que no traía ninguno de los equipos tiene nada con lo cual pelear o sea no que sean malos equipos pero media tabla para abajo a diferencia del juego que fue el creo que miércoles no o el jueves el de los Clippers contra los Warriors gran juego gran juego yo creo que yo creo que estamos hablando que yo creo que son los dos mejores equipos hasta ahorita de la liga yo creo que Spurs va a estar ahí ahorita yo creo que todavía acuérdate que San Antonio es un poco de enganche pero yo te diría que después de la primer los primeros 15 días de las dos semanas de NBA yo pondría evidentemente a los Warriors que están jugando que hazte cuenta que no perdieron ni un minuto de ritmo así es que ganaron el título el mes pasado siguen con un ritmo imponente ofensiva Curry va para jugador más valioso otra vez impresionante impresionante tirando pero a mi lo que más me sorprendió fue por ejemplo de Golden State pues prácticamente tienen el mismo equipo y regresa el mismo equipo o sea se va Lee y este pero pero prácticamente son los mismos a mi lo que me sorprendió fue el el Clippers cambio de Clippers o sea si o sea los mismos de siempre los primeros 5 si pero la profundidad de la banca después o sea Pierce que me queda claro que ya es más viejo pero tiene experiencia pero te va a dar 15-20 minutos de juegos cerrados me queda muy claro o sea ahí la verdad no jugó traes a Josh Smith que también igual o sea si sentí que tienen una profundidad que podría después como te digo o sea yo siento que es una temporada tan larga que todo mundo se lastima que yo creo que también ahí es donde vas a poder sacar ventaja o sea si se llega a lastimar algún titular o algo creo que tienes lo suficiente como para ponerlo y como si no hubieras perdido entonces pues va a estar interesante o sea creo que sin duda alguna son mucho más talentosos o sea el único equipo que podría decir que me espanta que es de esa calidad es Cleveland Cleveland del otro lado entonces y Cleveland bueno al final también tiene la super ventaja de jugar en el este que sigue siendo o sea en el oeste casi cada noche traes un juego contra un contendiente si vas a jugar estoy completamente de acuerdo entonces pues bueno eso creo que solo le puede beneficiar a Cleveland un poquito hacia el final pero pues ya veremos o sea algo alarmante fue que desde el primer juego pues Lebron al parecer viene tocado de la espalda no sabemos a lo mejor lo van a poner una restricción de minutos pero pues ya veremos oye dime una cosa que estamos entrando ahora que en los 15 días estamos viendo la última temporada de Kobe buena pregunta si él fuera honesto yo te contestaría que sí o sea no estamos viendo a Jordan con los Wizards ahorita no sé no o sea cuando ves a Kobe no estás viendo a Jordan en el último año con Washington la verdad las primeras dos semanas de Kobe han sido muy malas muy malas pero pues es un poquito como Rose o sea también tienen que entender que durante seis meses no lo dejaron tirar corrió también con lo del talón de Aquiles tampoco hizo entrenamiento completo o sea yo creo que ahorita está jugando para él como si fuera principios de pretemporada entonces pues yo creo que lo único que pueden es mejorar pero hasta dónde no o sea el equipo es muy limitado yo vi un ratito el juego contra Nueva York Randall Randall puede ser bueno y el novato que este que draftearon está pintando bien pero pues al final son dos novatos no o sea es con lo que puedes empezar a armar un equipo y Kobe pues ya no está parece y tú no crees que el tema es que tengan que cambiar por ejemplo quitar a Byron Scott que a mí se me hace un pésimo entrenador o sea está fuera de cualquier tipo de contexto de modernidad de la liga va en contra de todas las tendencias de estadísticas que hay de los Warriors hasta está peleado con el tiro de tres cuando está clarísimamente está dado que hacia allá es donde la liga quieres ganar tienes que tirar él está peleado con el tiro de tres y la otra cosa importante es que creo que tiene mucho problema en el desarrollo de jugadores al final Byron Scott no es un entrenador de donde tú tengas que poder para poder reconstruir la franquicia requieres un Scott Brooks por ejemplo a lo mejor cuando entró Scott Brooks que llegó con un Durant joven con una franquicia recién mudada de Seattle Oklahoma o sea algún entrenador que te pueda desarrollar el talento muy bien yo no creo que Byron Scott sea el entrenador idóneo para la transición donde bueno pues tengo a Kobe y tengo una bola de novatos que tengo que hacer que saquen su potencial al máximo entonces yo no creo que Byron Scott sea el entrenador indicado para poder transicionar a los novatos pues estoy de acuerdo pero normalmente cuando tienes un equipo tan limitado el primero que también queda mal es el entrenador no entonces este no sé honestamente no te puedo no puedo contestar tu pregunta si lo primero que deberían hacer es quitar a quitar a este a Byron Scott lo que sí sé es que tienen que tener otro buen draft y poder traer pues igual y no un talento número uno pero sí llenar un poquito el roster de un poquito más de talento porque si no van derecho para el número uno pica así como están jugando yo los veo como los peor equipo la liga por eso yo lo que creo es que es un equipo que va de menos y va a llegar a más cuando lo demás es media tabla o sea yo creo que si ganan unos 15 20 juegos pero te voy a decir porque yo puedo ser el peor equipo uno porque juegan en el oeste entonces quiere decir que las probabilidades de que ganen juegos son muy bajas o sea por ejemplo un equipo malo del este como Filadelfia yo creo que tiene más chance de ganar porque los contrincantes contra los que en temas de victoria son juegos más fáciles no no eso lo entiendo y comparto tu postura pero lo que no sé es si sea el último año o sea yo creo que si juega así de mal en qué momento toma la decisión decir yo creo que si va a ser pero igual no va a ser su último año porque él quiera sino porque yo creo que podría ser su último año porque nadie más lo va a querer firmar o sea los Lakers el contrato con los Lakers se vence este año 30 millones entonces los Lakers me queda muy claro que la postura es este año exactamente o sea le están dando como que su año de gracias por tus años de servicio que pues bueno muy buena liquidación no no y muy raro en franquicias que son tan prominentes y eso pues es muy raro que estén dispuestos a tirar un año a la basura por darle las gracias a un jugador que pues la verdad igual y si lo vale no pero pero yo creo que yo creo que si sigue jugando así de mal pues como dices o sea lo van a invitar a retirarse y no veo quien le pueda ofrecer algo que pueda ser interesante o sea lo único como Paul Pierce que diga bueno estoy dispuesto a ir a un contendiente de la banca mira y órale me voy a no sé me voy a no sé Cleveland es algo es algo la verdad que va a estar muy interesante de aquí a febrero que es cuando creo que vence el trade deadline este yo creo que no porque normalmente el tipo de jugador que hace ese tipo de cambio desesperado con tratar de ganar es porque nunca lo ha hecho o sea Kobe ya tiene cinco títulos o sea tiene más que la mayoría o sea de lo que me acuerdo así bueno pues ahí obviamente es tres pero todos ahorita persiguen a Jordan y sus famosos seis títulos entonces pues es el segundo entonces pues yo creo que ya no tiene nada que probar o sea yo creo que probaría más en su lealtad a los ángeles quedándose pues ya el resto del año despidiéndose dando gracias como un tipo Jitter Fairweb Tour entonces fue mi último este ahora la verdad Kobe siempre se ha distinguido por ser un jugador que que tiene la pasión de ganar muy adentro entonces pues en una de esas existe empieza a jugar mejor y pues no nunca sabes igual y un equipo que sienta que le falta una pieza para poder contener pues igual y avienta el anzuelo pero yo pensaría que no o sea yo creo que va a estar ahí todo el año va a manejar los medios como bueno pues estoy tratando de que los nuevos jugadores puedan aprovechar aprovechar y tenerles dejarles yo la franquicia bla 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 y tanta no pero pues se me hace una franquicia super mal manejada si yo también creo que yo no sé por qué trajeron de vuelta a runner test quitándole minutos de desarrollo a Julius Randall porque básicamente es eso o sea tienes al número tres draft pick que es el que se fregó la rodilla el pie se rompió el pie perdió el año requieres que ese tipo si tenga minutos que tiene que hacer un artes tomando los minutos de un equipo que no va a llegar son decisiones como de es que no queremos estar tan tan mal pero pues obviamente no puedes estar tan bien porque bueno no hay una sola persona que no sepa que no tienen talento entonces si yo también creo que son decisiones pobres lo cual creo que podría ocasionar un cambio radical desde arriba o sea que el dueño ya diga aquí murió y empezar de pues que saquen a Kopchak que saquen a Scott y barran completamente y le digan a alguien bueno pues tienes a estas dos más un draft pick que va a ser obviamente elevado el año que entra entonces pues llégale y a ver qué pasa pero pues bueno eso a ver entonces tenemos tenemos a los mejores cuatro de la temporada cuatro o cinco contendientes del oeste evidentemente Golden State los Clippers San Antonio Houston y si Houston ahí va empezó mal pero pues todo y ahorita ya regresó como todo van cuatro entonces son cuatro o cinco equipos que están y Clivela en el este Clivela Toronto está jugando muy bien Clivela uno y yo diría que Toronto Chicago Atlanta dos y pues ahí a ver qué va a pasar se va a poner interesante yo creo que el este va a estar más interesante de lo que todo para lo que todo el mundo pintaba este año creo que van a dar mejor batalla no hablamos la semana pasada amigos de la serie mundial porque tuvimos un contratiempo en el programa no grabamos rapidísimo día festivo claro día festivo qué tal qué triste lo que todos queríamos que fuera peleada y cerrada y buenos juegos pues nada más fueron peleados y cerrados el problema el problema es que Daniel Murphy en los últimos dos partidos este fildeó como tú y yo fildeamos en la liga maya los qué tal o sea se le fue al final creo que el picheo de los Mets que parecía que iba a ser dominante y básicamente la última decisión yo te quería preguntar dime venga pregunta correcto o incorrecto el manager de Mets juego cinco en casa hijo Matt Harvey noveno trae la ventaja de dos cero eh eh lo re ha pichado una joyita si tienes a Jerry's familia que es de los mejores dos o tres cerradores de la liga te ha sacado juegos y entonces eh la mente o el o la la lógica dice lo sacas y que tu pitcher cerrador estelar con dos carreras de ventaja te saca el partido y eh y y y bueno eh va con el corazón yo creo el 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 manager Collins y regresa a Matt Harvey a la novena entrada yo creo que hizo lo correcto hizo lo incorrecto mira normalmente cuando estás en esa posición el el entrenador le pregunta al jugador cómo se siente pero pues obviamente el entrenador tiene que tratar de quitar el factor este competitivo y pues y adrenalina y eso porque pues un enorme el jugador lo más seguro es que le diga que se siente bien y todo yo creo yo creo yo creo que cometió un error tú no hubieras mandado a Harvey de regreso y te lo hubieras mordido fíjate no porque no es lo que normalmente hace si me explico si es un juego de temporada regular donde puede ser un juego completo sin carrera pues tiene un poquito más de de punch que al final si pierdes el juego perdiste no pasa nada este juego era crucial era importante era poder tratar de darle una esperanza a un equipo entonces yo creo que debió haber jugado como siempre lo ha hecho o sea al final el o sea el el número de pichadas que llevaba Harvey estaba relativamente cerca del límite que normalmente picha está permitido entonces si me dijeras es que ha pichado una joya y llevaba 85 lanzamientos pues adelante no pero ya estaba cerca de lo que normalmente y al final pues bueno le salió o sea ahora es muy fácil estar aquí nada más analizando si estuvo bien o mal no pero por eso pero yo me acuerdo por ejemplo todos los equipos de los yankees que ganaban no importara si pichaba Sabatia no importaba si o sea a ver tú acabas ocho innings o siete o siete incluso hay salvamentos de seis outs pero al final del momento sin importar el tipo de joya de juego en post temporada que tú hayas tirado la novena es de Mariano Rivera y me vale gorro no y sabes también muchas veces que pasa cuando haces también el cambio de pitcher les sacas de onda al bateador o sea el bateador mientras más veces ve al mismo pitcher también le va agarrando la medida o sea pues también son profesionales los que batean por eso los royals metieron muchas carreras de la séptima en adelante entonces un poquito lo que va es yo creo que debió haber destanteado al otro equipo que lo tenía en la lona y yo creo que trató de hacer algo que no debió y la otra o sea yo creo que si lo saca igual y lo puede usar por una o dos entradas en el séptimo si es que hubiera llegado a tal o sea como que creo que como que creo que quiso dejar una joya para poder utilizar a todos en el seis o sea en vez de cansar igual y a su bullpen en el cinco y después saber o sea como que dijo ya lo gané venía de Grom en el juego seis y Syndergaard en el siete pero pero sí claro entonces como que yo creo que pues bueno y pues ahora sí obviamente no le salió la jugada y ahorita lo están cocinando por eso pero yo no estuve de acuerdo yo entiendo que Harvey no que no way decía que se le leen los labios no way I'm coming out no 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 voy a salir de ninguna manera pero al final el manager es el manager y te sientas y viene familia y te cierra el partido le quita la bola se puede enojar un ratito en el en el dog out y si hubiera ganado Mets pues te garantizo que se le quita en cinco minutos en treinta segundos y listo todos lo hubieran apapachado en la conferencia de prensa que quedó en juego y ya se acabó pero bueno ahora pues tienen que lidiar con las consecuencias pero al final creo que es un buen equipo o sea creo que son de los equipos entre ellos y Chicago que pues van a estar tienen buen futuro tienen buen futuro y pues y Kansas le tocaba también 30 años tenía 29 30 años los Mets 29 y 30 y 30 Kansas no le vamos a echar herida a nuestro amigo Lacayo pero ahora van a ser 109 sigue siendo Chicago espero que el año que entra gane por el amor de Dios pero bueno la verdad si el juego uno estuvo divertidísimo muy divertido el cinco estuvo o sea interesante y al final este si a uno que le gusta el béisbol pues pasan este tipo de controversias y Daniel Murphy que hacen pensar el jugador más valioso de la serie de campeonato la nacional se cayó no bateó no fieldió no como es o sea en la serie de campeonato ya le querían dar cientos de miles de millones de dólares en su siguiente contrato y se cayó impresionante así son los deportes es parte de lo de lo interesante y lo que puedes discutir y los Royals un equipo que la verdad es que supo batear se dedicó me recordaron mucho a los Red Sox del 2004 donde hacían carreritas chiquitas con el este el hit que se iba de primera a tercera este si me entiendes sacar carreras como sea sacar carreras como sea es o sea al final muy bien al final este creo que es muy merecido triunfo para Kansas City la verdad y felicidades a todos los que le vayan a Kansas porque la verdad es que 30 años está cañón no este y tienen equipo para mucho rato la verdad es que también pues como todo tienen equipo esperemos que después esos equipos son los que suben una y bajan otra un poquito la otra temporada pero depende mucho de los agentes libres como ahorita Granke que ya salió de los Dodgers como agente libre hay una posibilidad que regrese pero pues no descartas que los Yankees o alguno de los grandes les suelte les escupa billetes y se vaya para no y aparte pues también algo de que tocar de Granke es que a veces el ego también juega parte en estos este super atletas no o sea yo no nunca oí ni un comentario negativo de que no fuera él el que empezó la serie de playoff que jugaron los los este los Dodgers contra los Mets empezó obviamente el juego uno lo tiró Kershaw pero pues el pitcher de este año de Los Ángeles en realidad era Granke entonces pues nunca sabes no o sea igual en eso pues se sintió ofendido o entonces después son un poquito primadonas que como que no lo ven así al final le tocó la bola en el juego siete y pues no pudo cerrar entonces pues también unas por otras no entonces no cerró a ver qué pasa pero bueno pues muy bien no buen cierre de temporada muy bien vamos a empezar con el tema de la NFL eh eh como el partido de hoy es el Chicago San Diego Toilet Bowl 2.0 híjole sí claro o sea ambos equipos están a ver yo no entiendo la NFL por qué no tiene si puede meter horarios de flexibilidad pero eso es en los últimos seis cuatro semanas de la temporada por qué no puedes seis semanas por qué no puedes meter flex en Monday Night porque porque es demasiada ventaja por a ver todo eso es dinero claro nadie va a ver no 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 pero no no por eso pero tú velo como no lo veas dinero del NFL velo dinero de las cadenas que te le visan entonces tú eres el presidente de CBS yo soy el presidente de Fox y aquí al lado que está invisible tenemos el presidente de NBC por qué le vamos a dar a él la posibilidad de robarnos juegos interesantes a nosotros se me explicó o sea bueno no es NBC es ESPN ABC que es el Monday Night o sea eso es eso es básicamente por lo cual al final peleó NBC el contrato y pagó un poquito más de dinero y pues tanto CBS como Fox aceptaron que les pudieran quitar de su plato los juegos las últimas seis semanas para meterlos en prime time para meterlos en un mejor horario pero imagínate qué hora que le vas a dar esa cuchara que tiene NBC ahora se la vas a dar a ESPN y entonces pues me empiezas a quitar juegos desde el día uno quieres poder quitarme juegos entonces normalmente hay dos máximo tres juegos que son así como los juegos de la semana entonces pues normalmente lo que hacen es tratan de repartir unos allá unos acá entonces todos medio contentos al final sabían que por rating y por tratar de generar más dinero pues el domingo en la noche y lunes en la noche son especiales y pues lunes en la noche pues la verdad yo creo que puedes poner al equipo que pongas pues normalmente la gente está enchufada a ver el juego ¿no? entonces pues bueno yo digo que siempre por dinero o sea el juego de hoy pues bueno no son equipos con grandes récords pero pues después son los juegos que son divertidos son divertidos ¿cómo está la línea de hoy del lunes en la noche? San Diego por cuatro y medio y cincuenta y uno San Diego Altas ¿no? Sí o sea tícale porque no nos fue muy bien con Washington y con Dals no nos fue bien sí no nos fue nada bien con ninguno gracias Bailey ¿qué tal? y este pues sí pues sí San Diego Altas pero bueno es un juego donde a lo mejor puede estar más yo creo que va a estar más cerrado de lo que uno cree ¿no? porque ambos equipos están básicamente mal ¿no? Sí las defensas también por eso me gusta Altas las defensas no son muy buenas sí perdieron a un receptor los de San Diego la semana pasada entonces podría podría ser pero yo creo que es mejor equipo ¿no? y siendo en San Diego pues eso ayuda muy bien oye pues vamos a analizar un poco los juegos interesantes de la semana 10 de la NFL ¿con cuál quieres empezar? pues mira no pero mejor de la 9 ¿no? lloramos primero tú y después yo ¿quién quiere llorar primero tú o yo? pues yo ya no voy a llorar yo ya mejor tengo que tomarlo con filosofía platícanos un poquito a ver ¿qué? 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 a mí lo que me intrigó o lo que me está intrigando de los vaqueros de Dallas tu equipo de estelar de tus amores es otros corebacs se han lesionado en la historia del de de este juego que es un juego violento claro y yo creo que Dallas no tiene tan mal equipo como que para con la ausencia de Tony Romo en 6 juegos no hayan podido ganar uno me queda claro que han estado cerca en todos en 5 o es 5 menos que los patriotas ¿no? si patriotas media mitad pero no 5 han estado si pues perdieron 2 en tiempo extra 1 en la última jugada o sea si estoy de acuerdo han estado 5 de 6 ahora ¿qué pasa que básicamente yo te puedo decir por ejemplo extrapolando suponte que Rogers se lastima mañana ¿tú crees que Green Bay pierde 6 seguidos? no yo creo que no ¿cuál es la diferencia? pues de Pittsburgh o sea por más que quieras o no se entró Big o sea se fue Rodgersberger con lo de la rodilla perdió creo que 4 juegos y creo que quedaron 2-2 que era lo que quería Dallas o sea Dallas iba a perder Romo 7 juegos y Dallas lo que quería era ganar 3 perder 4 pues imagínate o sea la mediocridad que llega o sea tratar de aceptar ganar 3 perder 4 si están en posibilidad de tener la verdad 0 y 7 ayer ayer ya o sea yo asumí que el juego de ayer era relativamente un juego decisivo o sea yo sentía que si ganaba Dallas podía todavía soportar los dos juegos que le faltan de Romo o bueno ya nada más le falta uno este uno y uno o sea van a van a Tampa este y yo creo que hasta aunque fuera mal equipo Tampa y lo que quieras si ganaban ayer podían todavía perder y pues bueno la conferencia se ha dado de tal forma que que está medio apretado pero yo creo que en las últimas cuatro semanas todos los fans incluyéndome a mí hemos estado viviendo una realidad que pues la verdad no existe o sea como que todo el mundo decía venga vamos a ganar uno o dos para que regrese Romo y Romo que o sea es superman si Romo o sea vas a agarrar un Romo que tiene siete semanas que no ha jugado que apenas empezó a tirar pasecitos de cascarita la semana pasada es como si tú y yo tiráramos pase o sea pero un poquito a lo que voy es o sea tú y yo estábamos ahí ayer y era parte de lo que discutíamos o sea que tiene que ver Romo en la última serie ofensiva de Filadelfia antes de acabar antes de que fuera tiempo extra no los pararon y les hicieron gol de campo claro que tiene que ver Romo en la serie ofensiva de tiempo extra las dos series una empezó en la quince ah no una empezó en la veinte y la de tiempo extra empezó oficialmente en la veinte pero en realidad empezó en la quince porque la primera jugada fue offside diré full start entonces como puedes decirme que Romo va a mejorar eso o sea yo creo que Romo Romo mejora es que todo es un balance Romo lo que hace es que vas a tener más tiempo de posesión tu defensa va a estar más descansada pero Romo que va a hacer ofensivamente ayer ayer Cacel jugó muy bien o sea tuvo un pase malo que está bien entiendo que fue el pase que fue interceptado bla bla pero tuvo un pase malo o sea ayer ayer no no le puedes pedir más a Cacel o sea esos pases que le interceptaron a Cacel se los han interceptado a Romo y confía en mí yo lo he visto si claro no 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 claro a Romo le han interceptado pases que se van a touchdown y el pase la verdad el defensivo jugó muy bien la jugada entonces como porque como o sea no es como el juego anterior contra Seattle que no anotaron o sea al final metieron tres touchdowns un gol de campo o sea hicieron cosas o sea muy bien o sea ayer la defensiva jugó normal tirándole a mal al final entonces como porque si va a ganar cuando regrese Romo o sea yo creo que menospreciaron un poco el lo que lo que valía de Marco Murray o sea entiendo el con él si puedes tener más tiempo la bola y hacer que tu defensa juegue jugado nada mal a mí McFadden se me ha hecho un gran trabajo entonces yo lo que te diría mira ayer tú analiza y la línea ofensiva siga siendo boquetes yo si te enseño una hoja de las estadísticas del juego de ayer y te dijera bueno ya que ves esta hoja haz tu apuesta no hay manera que no le apostaras a Dallas entonces tristemente lo que creo que es que todos y yo no sé si se le esté pasando también al equipo o sea como que todos viven una falsa realidad de bueno ya que llegue Romo vamos a ser 10 veces mejores el salvador entonces pues yo te preguntaría como por qué no han podido ganar un solo juego en 6 y dime algo que tanto tiene que ver Garrett en esto porque al final son 6 derrotas donde decisiones de entrenador yo creo que han sido super cuestionables en cuanto a que tipo de es un poquito la ofensiva es muy predecible exactamente ya me entendiste un poco o sea yo vivía y te lo digo abiertamente o sea las primeras 4 o 5 semanas que perdió si vivía en un en un bueno pues es que no está el mejor receptor y no está el mejor core pero pues ahí se ve la línea y el equipo está luchando o sea todo lo que normalmente trata de vender Garrett o sea como que lo compraba pero ayer o sea ayer yo vi un equipo que le echó ganas si luchó si anotó si y defendió pues más o menos al principio al final ya no sé no o sea muchos dicen es que se cansaron o sea el tiempo también tuviste el ritmo de juego de Filadelfia pero a ver pero el tiempo de posición del juego fue 38 contra 22 Dallas Dallas que quieres o sea los otros también también les pagan por jugar entonces ahí por primera vez como que si dije igual y le falta el empujoncito también al entrenador entonces no sé o sea la verdad no tengo idea o sea yo yo al principio nunca no me encantaba después como fue creciendo el equipo creo que el entrenador era un entrenador que puede sacar mucho de los jugadores lo que si debo aceptar es que esto hace 5 años cuando estaba Wade Phillips el equipo completamente se derrumbó y dejó de escuchar al entrenador en estos 6 juegos de que han perdido nunca han dejado de luchar tan es así que de los 6 en 5 han estado en el últimos 6 minutos han estado en el juego eso es también crédito a Garrett pero al final sus decisiones yo no sé si está bien raro o sea son de esas cosas que a veces o sea siento que ahora tienen una lápida en la espalda y ya no saben cómo quitársela de encima algo que por ejemplo si le hubieran podido ganar en el overtime de nuevo Orleans o no hubieran dejado que la patada gigantes les regresara o hubieran o sea uno no te estoy diciendo que le ganaran con que le hubieran ganado de esos últimos 4 juegos hubieran ganado uno antes pues igual y te quitas un poquito la presión ahora ya es y ahora cómo van a perder y ahora de qué manera van a qué van a inventar ahora entonces pues como que todo eso al final es más presión y es más presión y entonces pues al final es exactamente lo que lo que es triste y pues yo no yo no veo yo no veo salvación o sea podemos seguir diciendo bueno es que la semana que entra van a jugar contra un mal equipo de Tampa pero pues Tampa le ganó a Atlanta Tampa le ganó a Atlanta en Atlanta y a Washington lo tienen en la lona ayer perdió con gigantes pero bueno tú y yo vimos el juego o sea soltaron una cantidad de balones porque estaba lloviendo Evans no sé qué bueno parecía coladera yo no veo o sea qué ha demostrado Dallas como para decir que va a ganar no 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 es que llegue Nueva Inglaterra Tampa mañana el domingo no pasa eso pues sí pero bueno como dicen la verdad la esperanza nunca muere y falta muchísimo ocho partidos es mucho o sea así como Dallas perdió seis juegos pues por qué no puede perder gigantes cuatro y Filadelfia tres y Dallas gana cinco y dos o sea pero te digo ocho semanas en esta división yo creo que la postura de decir bueno es que sigo en la en la pelea es como que muy propositivo o sea yo en realidad me enfocaría a ver ganen uno 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 ya después si quieres empieza a soñar un poquito para adelante muchos como que decían bueno no está Romo no está De si perdemos uno dos no pasa nada y yo creo que igual y esa mentalidad los hizo ser complacientes o sea la defensa no roban un balón bueno ni aunque se los pongan si es el diferencial más grande no estábamos viendo ayer lo veíamos o sea es como que es lo que no entiendo no entonces pues y aquí tristemente empiezas ya las preguntas de si pierden el domingo y después pierden el primero de Romo porque pues te digo o sea Romo no va a llegar como si estuviera en forma de media temporada no entonces si pierden los siguientes dos que haces dejas que Romo juegue cuando sabes que un golpe lo puede volver a lastimar no y esa temporada dejas que Bryan siga jugando con el pie recién operado y regresando rápido son decisiones no pero bueno pero bueno ahí está el ahí está el tema de los famosísimos cowboys y bueno si no ni se diga fan aunque sea hasta abajo así es tú me entiendes más que no yo no tengo nada que decirte fue ya sabíamos que ayer íbamos al matadero la verdad es que creo que Brady se portó muy bien pudieron haber anotado muchísimos más puntos a veces es donde te das cuenta cuando un equipo tiene de todo y bien o sea manejó el juego trató de limitar al contrario su entrenador tiene a todos en el mismo y una absoluta confianza de que la patada corta que anotan es yo yo estoy seguro que mi ejecución de equipos especiales es tan buena y la tuya es tan mala que te voy a agarrar y si no mi defensa te para así es o sea la verdad es algo bien interesante o sea parece que no pero el el tener un poquito ese modo de ser campeón y estar arriba y eso pues también ayuda ¿no? entonces la verdad yo lo vi súper tranquilo el juego o sea lo vi relajado o sea no porque Washington sea bueno o malo lo que quieras al final muy malos todos los equipos son relativamente parejos igual lo mismo se les cayeron todas las pelotas este fumbles errores la defensa pues evidentemente tenía que salir perfecta para medio semiparar a a a gronk y a brady y a los corredores al final la nota del partido es que dionluis se lastima lo pierden para toda la temporada que es una lástima por Inglaterra si pero venía jugando bien pero bueno está le gabriel blount que también es un monstruo no no y a ver conociendo al va a sacar ahí al próximo running back a la siguiente estrella así es bueno y analizando las líneas de la semana que entra bueno obviamente tenemos la línea de tres mejores juegos mira bueno evidentemente los de Dallas contra Bucaneros que está Tampa menos uno Tampa menos uno Tampa menos uno está la línea pena me gusta Dallas blablabla porque porque a ver o sea me gustaría oírte más que nada porque ahora sí que como platicamos mira te voy a decir porque tienes otra perspectiva te voy a decir porque me gusta Dallas uno Tampa por más de que tenga tres y cinco no es un buen equipo o sea vamos a empezar por el hecho de que también Dallas tampoco lo es pero creo que Tampa realmente no es dos aunque Winston está jugando bastante ha mejorado no 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 está jugando bien creo que sigue siendo muy inconsistente y creo que la defensiva de Dallas que ha jugado bastante bien la verdad aun cuando no ha quitado balones y todo ha podido parar bien creo que puede puede va a estar cerrado me gusta me gusta Dallas en la línea o sea al final sin ser sin haber una opción así que digas tú híjole es que me gusta Dallas porque Cassell jugó muy bien creo que Cassell jugó bastante bien ayer o sea no está tan grave lo veo lo veo interesante me gusta me gusta Dallas en ese etcétera bueno evidentemente de Panteras Titanes que Carolina sigue impresionantemente invicto la defensa de Carolina es impenetrable es como la defensa de Seattle hace dos años son de esos son de esos equipos que hubiera podido apostar completamente todo lo contrario al principio de la temporada así es y bueno no podíamos estar más mal Mariotta jugó muy bien ayer va a estar un juego difícil para Mariotta de enfrentar esa defensa está Carolina menos cuatro y medio de visitante entonces Carolina sin duda alguna si la defensa la defensa la verdad la he visto muy bien o sea es te digo es una sorpresa yo no esperaba pero pues ahora si ya ocho juegos ya ahora si hay que hay que empezar a creer Washington contra Santos es un juego donde Washington tiene que ganar está Even Money Even Even tiene que Washington tiene que ganar este partido a veces es la actitud positiva tiene que ganar o sea 3-6 está cañón ya yo creo que si ganan este juego podría seguir estando peleando en la división con mucho juego divisional que viene encima faltan o sea yo por eso te digo o sea la verdad o sea no no estoy pensando o sea trato de ser el positivo por Dallas pero pues lo mismo por Washington o sea Gigantes juega con Nueva Inglaterra y este si todo marca como es debería ganar Nueva Inglaterra como se le complica para esas gigantes Nueva York se le complica más que no gigantes el estado este pero pero si pierde Gigantes y llega a ganar Washington pues va a estar a una o sea va a estar a un juego y todavía le quedan los dos juegos contra Gigantes a Washington si tiene dos contra Dallas uno contra Gigantes una contra Filadelfia y dos o sea quedan cuatro divisionales dobles ahora si como dices tú todos contra todos entonces pues no entiendo o sea por eso por eso un poquito el tratar de encontrar la luz al final del túnel tanto para Washington como Dallas pero yo creo que quien esté buscando la luz está buscando muy lejos o sea primero es ganar al principio es importantísimo ganar a Nueva Orleans todavía queda mucho mucho americano entonces bueno eso es es muy importante ganar buena pero si no ganas ahorita al final ya no sirve los dos juegos importantes de la semana yo creo uno es el de Vikingos contra Raiders que son dos dos equipos sorpresas dos equipos sorpresas la verdad es que Vikingos está jugando muy bien ayer lastimaron a su no hay línea porque Bridgewater no salió a jugar con un golpe ahí medio dudoso así es pero sucio digo justo en la línea o sea así como le pegó y podrías discutir que le pudo haber pudo haber brincado y cero problemas no la verdad no leí muy bien hay una historia por ahí que creo que el coordinador defensivo de donde donde jugaba ah de lo del Bounty Gate de no sé si entonces este la verdad no lo he leído si no va a ser un va a ser un gran ese juego creo que va a ser entretenido y hoy en el de Patriotas Gigantes que estaba leyendo hoy en la mañana que los gigantes en Inglaterra ha tenido tres rachas de diez partidos seguidos ganados y siempre se las gana siempre la ha parado las últimas dos gigantes ahora es la tercera vez que tienen diez partidos seguidos y se van a volver a enfrentar contra gigantes Kofflin le tiene la medida muy bien puesta Patriotas menos ocho y a mí me gusta o sea a mí me gusta el gigante a lo mejor va a ganar Patriotas pero es como ese coquillo yo no creo que le vayan a meter veintisiete tres y al final hablamos mal de gigantes pero gigantes o sea empezó mal o sea gigantes iba cero dos o sea en los últimos siete juegos va cinco dos o sea gigantes los últimos cinco seis juegos ha jugado bien entonces y ya regresó Jason Pierre Paul se vio bastante bien yo no creo que sea fácil obviamente espero que gane Patriotas pero pues bueno y bueno el juego de la semana que es cardenales contra contra los halcones marinos de Seattle juego divisional es el juego de domingo en la noche Seattle menos tres pero es un poquito te repito otra vez agarraron un buen juego o sea Seattle menos tres entonces bueno yo creo que este juego va a estar uff muy bueno se me hace hasta de pick más que más que Seattle este más que Seattle viene de de un buy no si se me hace un juego de pick porque va a estar va a estar interesante Cardenal está jugando muy bien Seattle muy bien y este yo le voy a Arizona vas a Arizona si yo voy a Seattle Arizona tomo los puntos ok yo voy a Seattle este que opinas de ahorita bueno vamos a analizar algún otro más o ya no pues nada más porque mira el de un lunes en la noche me hace una mentada de madre porque es o sea voy a ver lo mismo Tegeros contra Bengalis que lenguaje ese si o sea está o sea no otro juego estoy de malas complicado yo también estoy de malas no 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 porque esté de mejor humor que tú no significa que mi equipo sea una basura y siga yo este ni modo tenga yo que estar aguantando no pero pero ni hablar y bueno el juego interesante para todos el delfines contra águilas de filadelfia donde tiene filadelfia menos 7 esperemos que salga un delfines inspirado que salga el delfines que jugó hace dos semanas o tres que le matió a tenis y todos los puntos en fin no va a estar muy cerrado estos últimos 8 juegos van a ser van a ser esta temporada cerrada va a estar cerrado si la verdad está interesante este yo quería como viste que indianapolis le gana denver no se me hizo raro eh yo o sea el lock tenía que salir muy gallo al final creo que digo peyton es un juego emocional es el equipo que el hizo que lo que tú gustes y mandes pero no me extraño la verdad es que yo esperé que indianapolis saliera como salió si yo estaba esperando totalmente que salieran fieras no se iba a dejar denver evidentemente pero en un juego cerrado la verdad es que el resultado que ganar por tres no se me hizo raro si no no a mi me sorprendió un poquito o sea como que a veces a uno le interesaría saber más de lo que pasa ahora si que atrás de la puerta no o sea como puede cambiar radicalmente lock cuando le corren a su coordinador ofensivo o sea como que o sea yo ayer lo vi muy bien muy bien muy bien o sea y las últimas tres semanas perdido perdido o sea la mitad del juego de lunes por la noche bueno me cae que parecía que que nunca había jugado parecía griffin o sea volaba volaba el pasador por diez yardas o sea como que no son de esas cosas que uno a veces no entiende es tema de confianza en el juego ahora yo te hago una pregunta viendo el correspondiente al partido de ayer tomas a Peyton Manning supone que tienes a Peyton Manning tres años y medio y Andrew Locke ahorita tres años y medio ambos los draftearon tú te acuerdas perfectamente eres lo suficientemente joven como para acordarte obvio de Peyton Manning todo un niño todo un niño a tres años y medio de haber sido drafteado de Tennessee y Andrew Locke haber sido tres años y medio con quien te quedas a tres años y medio no como corta la carrera no es que ese es el problema es muy difícil es muy difícil cortar la carrera no o sea así voltearme y decir bueno es que ya no me acuerdo todo lo que hizo los siguientes once años es imposible o sea yo de lo que si me acuerdo es que al principio cometía muchos errores pero veías veías al coreback espectacular tranquilo con el comando del partido de la ofensiva honestamente yo los veo los veo igual creo que solo el tiempo lo podrá decir pero pero si te dijera yo Locke a tres y medio Peyton Manning a tres y medio gerente general Berris de lo que me acuerdo yo tomaría Manning yo me acuerdo que la o sea es que también la línea ofensiva de Indianapolis ahorita no es no es nada de que estar orgulloso pero pero lo que pasa es que y si lo ves por medidas pues te deberías quedar a Locke no o sea está más grande está más fuerte está más aguanta más corre sí pero desde mi punto de vista no hay nada en el americano es más importante que la cabeza de un coreback o sea y no con irme atrás como y decirte que según todos nosotros el mejor coreback en la historia es Joe Montana entonces después de ver a Brady estos ocho partidos está bien por eso pero Brady es algo que está en proceso aún que no ha terminado así me explicó y para como dice que quiere jugar 10 años más y Montana es un producto terminado el cual pues era chaparro no era muy fuerte no era el brazo más todo el mundo decía que en las prácticas en los entrenamientos era bastante regular pero que cuando empezaba el juego se le prendía un foquito que lo hacía espectacular y creo que ese mismo foquito por lo menos Manning desde el principio lo tuvo lo tuvo o sea yo la verdad creo que Manning tuvo un poquito de mala suerte de que no le pudieron poner un equipo un poquito mejor varios años o sea al final aunque el entrenador y el y el coreback son dos piezas fundamentales para poder ganar o sea al final si necesitas equipo o sea no nada más porque tengas un extraordinario coreback ya o sea yo estoy seguro que si metes a Brady en que te guste en Tennessee pues igual le quedan 8-8 o sea o 9-8 o sea si si mejoraría mucho pero tanto como que me digas que van a ganar cuatro superballs en seis años la estructura de Belichek Brady entonces y el dueño es un poquito o sea si llegó si llegó a varios superballs pero no los ganó pero bueno no o sea un poquito o sea yo yo a tres años y medio tres años y medio yo me hubiera quedado a Manny sigues con Manny no pero está bien tú yo no sé entonces para qué me preguntas porque tú eres el analista estrella fíjate que yo me quedaría con Loc la verdad tú te quedarías con Loc así es ok yo me quedé ni modo así digo la verdad es que yo lo veo y digo está chavo pero va a ser o sea va a ser una máquina al final todos lo vimos eso los primeros tres años yo creo te voy a decir lo que va a pasar seis juegos todo el mundo estaba muy preocupado lo que sí creo es que si no le ponen un equipo bueno o unas partes se va a ir sí pero pues tiene que firmar el año que entra ¿no? pues tiene que en teoría pues sí entonces pues sí pero nada es garantizado ¿no? pues no pero si no firma te hago jugador franquicia y así me voy o sea entiendo la postura no no es lo no es lo lo último para una franquicia que quiere llegar a un Super Bowl ¿no? y me queda muy claro y creo que Indianapolis ha demostrado que que está dispuesto a hacerlo o sea yo creo que igual contrayendo Trent Richardson igual igual y apuntó mal o sea o juzgó mal que tenía un poquito más talento de que igual tenía y se la jugó trayendo un par de veteranos tratando de dar el brinquito que pues igual y al final no va a funcionar deja tú eso la defensa es una porquería entonces yo creo que van a tener van a tener que enfocarse a traer agentes un poquito más jóvenes y draftear pura y draftear bien y los siguientes dos años van a tener que draftear bien para poder utilizar los siguientes cinco años que deben ser espectaculares de loco está bien hoy un poco del fútbol americano colegial el fin de semana loco ¿cómo viste el partido estelar de LSU contra Alabama pues la verdad lo vi yo pensé que LSU iba a hacer un poquito más de lo que hizo honestamente creo que te das cuenta de la limitante que tienen ofensivamente hablando ¿no? o sea tienen a un a un super estrella claro pero pues Alabama dijo bueno metemos a todo mundo abajo y gáname pasando que vamos a meter la carrocería y el coche entero y a ver que nos gana tu coreback le pusieron una guamisa ahora ¿tú no crees que el hecho de que la guamisa haya sido tan amplia básicamente estás diciéndole adiós a LSU del playoff? no porque normalmente pues todo también puedes voltear y decir bueno pues tuvimos un mal juego ¿no? así como han ganado ampliamente o sea yo creo que la línea normalmente los standings normalmente salen los martes ¿no? bueno ya ya sale el primero del playoff mañana sale el segundo o sea yo creo que van a estar fuera de los cuatro y con razón ¿Clemson sigue de uno? yo creo que sí o sea yo creo que yo creo que al ser uno Alabama baja de Clemson yo creo que va a ser uno hasta que pierda ok va de filita ok yo creo que Alabama si va a subir no no te puedo decir si a dos o a tres pero Ohio State a donde suba va a estar tres Baylor cuatro este y pues sí yo creo que sí o sea TCU perdió entonces TCU perdió está fuera creo que está este Oklahoma State hace un buen muy buen partido pero yo creo que podrían también bajar igual y meter a Notre Dame o sea Notre Dame gana bueno y ya Florida al ganarle ahorita Vanderbilt garantiza un el espacio en el juego en el campeonato de la SEC que normalmente el campeón del SEC de a como me la pongas va a estar en un va a ser uno de los cuatro exacto de playoff Florida State pues da un poquito un empujón a su favor entonces Michigan State pierde de una manera muy complicada viste controversial contra Nebrados al final Notre Dame sigue ahí también igual peleando si me preguntas a mí yo creo que va a estar Clemson Alabama Notre Dame que Notre Dame se ha beneficiado de haber perdido con Clemson en el último minuto sigue siendo una derrota de nada de ganarle al número uno al final el comité si se da cuenta de como y contra quien perdiste si valoran eso no es nada más perdiste y se acabó perdiste y pues ya tienes una derrota contra quien como en donde y todo eso al igual que también no toman el bueno es que ganó 80 a 0 si pero pues bueno contra quien le ganó entonces que era un poquito lo que discutían de que Alabama estuviera en 4 la semana pasada o sea que había tenido dos juegos contra equipos de quinta división y no es bromo o sea no es de quinta ahora si que es en serio de quinta división entonces este pero pues bueno ahora le ganó al 2 entonces pues ya otra vez está dentro de la de la jugada yo creo que o sea yo creo que Clemson y Alabama están dentro si no pierden o sea si se van de si ganan de filón ya no hay nada que los pueda quitar yo creo que hay una posibilidad muy grande de que pierdan contra Michigan State o contra Michigan el clásico alguno de estos juegos lo van a perder y eso va a ser que queden fuera del claro sobre todo si pierden contra Michigan bueno si va a estar están fuera entonces cuando es ese juego es el último pero que son 3 semanas son 3 semanas por ahí no es el último si pues va a estar bueno pero bueno ahí está viene el cierre no podemos decir que son cierres así como espectaculares la verdad la única conferencia que hace los juegos importantes los hace hacia el final es la la Big 12 o sea el Gran 12 este donde donde todos los equipos los supuestamente buenos juegan todos contra todos muy al final entonces por eso cuando empezaron a hablar de Exibail TCU Oklahoma Oklahoma estaban bien o mal puestos pues todo el mundo decía que le dieran tiempo porque todos iban a pelear contra todos y pues ahí solitos iba a ir se iba a ir estableciendo cuál era el orden real va a estar interesante yo veo muy parejo este año la la este va a estar parejo el playoff si está bien ojalá lo expandieran a 8 no si pues es que como todo no o sea te gusta te gusta ver los juegos que son así como de decisivos no ganas te sigues pierdes te vas a tu casa eso siempre es emocionante se complica por todo lo que representa la tradición de los balls y eso pero pero yo creo que así ya van o sea con un tema de paridad tan grande como el que ha estado en las conferencias oye yo creo que en 2-3 años se expandirá 8 va a ser 8 o sea 6 yo creo que sería mucha ventaja para los dos que no jugaran así es pero 8 no entonces 1 contra 8 2-7 en una directamente un torneo directo que empiece en navidad a lo mejor y termina la primera semana o segunda de enero y se acabó si o sea ahí lo único que tendrías que pensar es que pues igual le tendrían que quitar un juego a todos para poder hacer eso para poder hacer eso porque son juegos que normalmente no tienes planeados y los tendrías que hacer después de y si quieres empezar en navidad o algo así entonces tienes que quitarle un juego a tu yo creo que no estaría nadie lo vería feo pero pues después acuérdate que también salen los puristas de que pues al final son estudiantes y normalmente en diciembre es cuando pues tienen exacto tienen que meter si tienen que pasar la clase de Santa Claus me queda claro que nosotros clase de Santa Claus y clase de o sea a nosotros nos gusta probar el deporte pero bueno pues al final si son chavos que están estudiando estudiantes atletas aunque te burles no está bien perfecto ¿eh? pero ya que está bueno me parece muy bien pues bueno amigos pues esto es el final de nuestro programa del día de hoy de lunes lunes de luto lunes de luto híjoles que como cambia como cambia como empieza la semana cuando que diferencia hay ¿no? cuando empieza la semana cuando le ganó cuando ganó no porque además si cuando Washington ganó la semana pasada y fue con Tampa bueno yo amanecí el lunes diciendo al Super Bowl ahorita y pasa lo de ahorita y bueno ya pues muy bien gracias por acompañarnos amigos gracias a todos gracias a todos en redes sociales hasta luego yo siempre deja que la imagen alcance tus oídos radiotv.mx vámonos radio tv.mx presenta chau 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 chau